¡Suscríbete al canal! Y una de las villanas más famosas de la televisión mexicana, Sabine Musier, es de las que se pone bastante intensa en este tipo de escenas. Era divertido trabajar con Sabine Musier, que es todo un personaje, ¿no? Es como toda intensa y muy intensa. Mauricio Mejía trabajó con Sabine Musier en la telenovela Ni Contigo Ni Sin Ti, y allí fue testigo de cómo Sabine, a pesar de tener problemas de salud, le pidió a la actriz Charisse Cid que la bofeteara con fuerza. Yo me acuerdo mucho una vez que tenía una escena de cachetada con Charisse Cid entre ellas, y Charisse no se la quería dar, ¿no? Porque aparte tenía como un problema en el cuello, Sabine. Y Sabine le dijo, me la vas a dar, porque eso a mí me sirve para prenderme y para, ¿no? Entonces hizo que se la dieran para que ella pudiera reaccionar. Una cachetada real esa. ¿Tuvo también Mauricio escenas de cachetada con Sabine? No, gracias a Dios, no. Me mata, yo creo, ¿no? Al igual que Sabine Musier, Giancarlos Canela les pide a las actrices que si lo van a cachetear, lo hagan de verdad, para que el golpe luzca más realista. Sí. Pero durante la grabación de una escena, recibió demasiadas bofetadas de una actriz principiante. Sin mentirte, te lo juro. Nos tocó hacer la escena, creo que diez veces. Y era solamente, no había ni textos. ¡Acción! Yo decía algo y ella... Y el director... No, 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 otra vez. Y yo, ¿qué fue? No, 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 el ángulo no se ve... Otra vez. O sea, una y otra vez, una y otra vez, diez veces. Cuá, 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 cuá... Otra vez. Y yo la miraba como diciendo. Hasta que, por fin, quedó la cachetada. ¡Ay! Y siguiendo con las cachetadas, Diana Golden nunca olvidará la dolorosa bofetada que le dio Verónica Castro en la telenovela Valentina. Y la mejor cachetada que alguien me ha dado algún día, así la que dije, ay, fue Verónica Castro cuando hicimos Valentina, que ni me alcanzaba, cachetaron y yo, es mejor dar una cachetada, una sola bien dada que diez maldadas, si se ve falso la repiten y la repiten hasta que quede bien. Yo no sé por qué yo he tenido esa mala suerte. Alguien a quien no le gusta truquear las cachetadas y le ha causado severos dolores a varios de sus compañeros de escena es Laura León. Y por este motivo tuvo un pleito de la vida real con Jorge Ortiz de Pinedo, que se molestó bastante luego de recibir tremenda bofetada de la Tesorito en una telenovela. Marco Uriel formó parte del elenco y me habló de lo que sucedió. La cachetada de Laura con Jorge, sí, se le pasó. Se le pasó tanto la fuerza a Laura León que Jorge Ortiz de Pinedo no quedó nada, pero nada contento. Se enojó mucho, hubo una discusión en el set y lo se aclaró. Ella no midió, él se enojó porque no dijo el pie y bueno, se pusieron de acuerdo. ¡Pobre de él! Cuando estoy haciendo mis escenas me ciego, me ciego. Y sacó mucho de onda, Jorge es así, by the book. Saben perfectamente que soy muy arrebatada. No, sí se ve, es muy fuerte Laura, te grita y te asusta. ¡Pobre de él! La Tesorito explica que el propio productor de la novela, Emilio La Rosa, le da permiso de dar cachetadas reales. A mí el señor La Rosa me ha dado la oportunidad de poder expresarme como yo soy, no voy bajo de un libreto. Si de repente me nace ya en la escena, yo me le dejo ir y le daba unos golpazos que pa' qué te cuento. Pero esta no es la única producción en la que Laura León ha dejado adolorido a su compañero de escena. En la telenovela Muchachitas le dio tremendos golpes al actor Carlos Cardán, quien interpretaba a su esposo. Le daba sus cachetadas y sus patadas, así de hacerle unos moretones, así de llevarlo a enfermería y tenerlo que inyectar porque le quedaba la pierna así o la rodilla.